¡Ah! ¡Ay, Tula! ¡Ay, Tula pobre, la Tula! La Tula ve por los derechos del resto, pero no por los derechos de sus hijastros. ¿Y quién defiende a los hijastros? Nadie, pero ella defiende a Josmeri. Entonces dice, que alguien le diga a una persona descerebrada, no podemos insultar a otra persona, no podemos estigmatizar a nadie por el hecho de que trabaje en un programa de televisión, que trabaje en un reality, que sea un artista, no podemos permitir... ¡Ay, qué! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué este discurso inútil? Tula, Tulita, ¿entiende? Esa gente de ese avión lo hubiera hecho, le hubiera dicho lo mismo, y lo hubiera hecho cargamontón a si fuera a Josmeri o a cualquiera, perico de los palotes, a un NN, después de esperar cinco horas que el vuelo llegue, que eso sí, error de la aerolínea, o eso sí, algo que sí se podría denunciar in the copy, después de cinco horas, están ya, el avión está carreteando, y resulta que el piloto, porque el piloto es la máxima autoridad dentro de un avión, decide volver, porque la señorita Josmeri no quiere guardar su mantita, no quiere guardar su mantita. Entonces el piloto regresa, y por supuesto la gente, encolerizada, y lo hubieran hecho no solo porque es Josmeri, ni porque está en televisión, ¡No! Yo creo que no, no hay que, tampoco hay que irnos al otro lado, ¿para qué intentan defender con un argumento tan poco convincente? Eso dice, ¡Ay! ¿Qué por qué? ¿Por qué la podemos permitir? ¿Por qué es un artista? ¿Por qué trabaja en un reality? ¡No! No la insultaron por eso, la insultaron porque estaban furiosos, porque la señorita estaba retrasando el vuelo más de lo debido, y hizo que el capitán viniera otra vez hasta la puerta del avión, para que la señorita baje. Entonces, un poco más, instruyete, lee, mira, antes de hablar, infórmate tú la, infórmate, infórmate, está bien que ya te sacaste las plumas y lentejuelas hace tiempo, pero ahora que ya usas vestido normal, ya, y ya la pegas de señora, por lo menos léete algo, pues, las leyes de aeronáutica, no sé, algo, algo, pregúntale al que sabe, antes de sentarte ahí a decir, ¡Ay! La insultaron porque trabajó, no la insultaron por eso, te aseguro que la insulta, que el que fuera lo hubiera insultado, que se hubiera comportado mal, porque la gente anda histérica, he dicho, la gente anda muy violenta y muy agresiva, y las calles son el ejemplo de eso. Así que, la gente está en un estado de ánimo que mírame y no me toques, y más aún, cuando, pues, por supuesto, ve que su horario de salida no es el mismo porque una señorita se puso caprichosa.